Hola, mi nombre es Juan Pablo Vasco. Mi nombre es Dennis Castrillón. Somos finalistas de las Olimpiadas del Conocimiento del Valle de Aburrá. Los invitamos a que nos apoyen a barras digitales. Y a que nos vean este jueves 27 de agosto a las 8 de la noche por Teleantioquia. Porque estudiar vale la pena.